Vamos a hacer una segunda investigación sobre temas de adaptación, en este caso, en cambio climático, desde la perspectiva de la planificación, la gestión y la administración en la red. De, digamos, de soluciones basadas en naturaleza a nivel mundial. Es un ejercicio muy interesante y pues bueno, estamos acá para tratar de compartirles, para compartirles métodos y herramientas. Entonces, este ejercicio tiene dos perspectivas. Una perspectiva o una alineación teórica donde les voy a contar qué es, cómo funciona esto de la BT. Yo sé que ustedes ya lo saben. Y otra de unos ejercicios, unos demostrativos prácticos de los cuales tres herramientas son gratuitas y la única que no es gratuita es Scopus, porque pues nada que hacer. No la tenemos, no la tenemos gratuita. Entonces, pues voy a empezar y muchísimas gracias por este espacio, porque para mí es muy, muy importante, muy valioso desde muchas perspectivas, especialmente lo institucional. Comparto pantalla. Este curso yo lo dicto en el doctorado en gestión tecnológica en UPV ya hace varios tiempos, pues un buen tiempo. Y entonces va a mostrar cómo es recorrido de lo que es vigilancia tecnológica. Cuando empezó este tema, empezó con Fernando Palof en el 2004 con muchísima fuerza y empezó a llegar con fuerza al SENA a través de también la creación de los tecnoparques y de un convenio que se hizo con la Universidad del Valle, que también se orientaba a un tema prospectivo. Entonces, les quiero contar como un poquito qué es, cómo funciona. Este no les voy a presentar los videos, pero les voy a contar un poquito. Se llaman este video. Este primero hace de hace 13 años y muestra el cambio de la tecnología. Hace 13 años, como veíamos el cambio hace 13 años. Este hace dos años y vemos el cambio de la tecnología hace dos años. Siempre vemos que la tecnología cambia, decimos que la tecnología cambia muy rápido. Y este es de hace dos semanas y también vemos cómo cambia la tecnología. O sea, los tres videos son tres momentos. Y en los tres nos muestran que la tecnología cambia supremamente rápido. Entonces, yo nací en los 70, 77, no había Internet y ahora existe Internet. O sea, nos cambió la vida. No había telefonía celular. Existe tecnología celular. Pero hace tres años no había masificación de las inteligencias artificiales. Ahora todo es con inteligencia artificial. Una, un tema que nosotros hemos incorporado. Sé que son de bibliotecas. Entonces, el tema bibliométrico y cienciométrico incorpora las inteligencias artificiales. Y ahorita hacemos un pequeño ejercicio con Chagipiti porque también lo enseño ya a manejar. O sea, ya lo integramos en los procesos de formación en todos los niveles. Yo les escribo a mis estudiantes en este curso, pues a los de doctorado en este curso, se premia el uso de inteligencia artificial, pero se castiga su detección. ¿Qué implica? Yo les digo, úsenla. Pero las dos, paga y gratuita. Úsenla, pero que no se note. O sea, que el recurso humano haga una intermediación, una gestión de esa inteligencia artificial en su proceso. Tenemos rápidamente un contexto. El mundo cambia. Los mercados cambian rápidamente. Estados Unidos, Norteamérica manejaba el mundo. Ahora China se convierte en el centro del mundo. Europa cambia su posición. Brasil aumenta su influencia, etcétera, etcétera. O sea, el mundo cambia. Y cambian las oportunidades y las dinámicas y las tecnologías también maduran. Y lo que antes no era importante, ahora se vuelve importante. Y tecnologías que parecían descartadas están retomando muchísima fuerza. Entonces, en estas condiciones, en este mundo cambiante, pues, y cuando cambian los factores de producción, pues tenemos que entender y buscar diferentes herramientas y mecanismos para entender ese nuevo mundo. La vigilancia tecnológica no es nueva, como les contaba. Yo hice en el 2002, 2004, mi primer ejercicio de vigilancia tecnológica y lo contraté con la gobernación de Antioquia. Me pagaron en esa época, pues, al equipo 25 millones de pesos. Esa vigilancia no vale 800 mil pesos. ¿Por qué? Porque el uso de herramientas y tecnologías simplificó tanto el proceso que lo que antes se hacía manual, con referenciación muy juiciosa, especialmente los que trabajan en temas de biblioteca lo saben, donde uno tenía que ir a buscar el artículo, leerlo. Ahora, pues, hay una cantidad de plataformas que nos están ayudando a hacerlo. ¿Cómo cambió la intensidad de los factores de producción? En la era agrícola, pues, el factor con más fuerza era trabajo-tierra. En la era industrial, capital-trabajo. Y en la era del conocimiento, pues, es conocimiento-capital. Baja el trabajo y baja tierra. Y eso implica que el conocimiento se convierte en el eje de gestión. Y el mismo, pues, hay que gestionarlo, hay que documentarlo, hay que estructurarlo. Esta es una gráfica de generación de conocimiento de cualquier tema. Ahorita les muestro ejemplos. En esta perspectiva, entonces, también empiezan a aparecer herramientas distintas. Yo, por ejemplo, no uso TikTok, pero ya es una herramienta muy poderosa. Ya aparecen las inteligencias artificiales, de las cuales me declaro fan. Aún estoy trabajando en un artículo filosófico sobre inteligencias artificiales. Me parece que eso hay que pensarlo también en varias dimensiones, pero también lo estamos integrando en los cursos desde pregrada, desde talleres, hasta los cursos de doctorado y en las investigaciones postdoctorales. Obvio que hay que usarla. La semana pasada estaba en Guadalajara, México, y estamos viendo cómo están integrando usos de inteligencia para la creación de emprendimientos. Y, pues, creo que ahorita en octubre voy para España y lo que vamos a ver es cómo se usa para gestión de cambio climático. Entonces, una cosa que era rara empieza a ser cotidiana y empieza a ser un instrumento que tenemos que integrar, pero hay que saber cómo integrarlo. Vigilancia e inteligencia. Entonces, pues, viajescuela, la norma UNE, 16.600 y 16.606, 166.000 y 166.006, perdón. ¿Qué son las normas Unión Europea? Esa fue como la primera aparición de normas, pero ahora ya tenemos una ISO y una NTC que habla del proceso de investigación, del proceso de vigilancia y del proceso de gestión de conocimiento, que es una norma ISO y NTC. Entonces, ¿qué dicen estas normas? Es un proceso selectivo, organizado y sistemático. Primer elemento, organizado, selectivo, sistemático es, yo tengo que tener un para qué, tengo que tener una ruta de trabajo y tengo que hacerlo permanentemente para captar información sobre ciencia y tecnología. Entonces, ahorita, una gráfica que les voy a mostrar, también hay vigilancia comercial, hay vigilancia jurídica, hay muchos tipos de vigilancia. La vigilancia tecnológica se basa en el análisis de una tecnología para entenderla, entender su evolución y tomar decisiones predictivas, preferiblemente en empresas. Hay modelos de vigilancia, el más conocido para nosotros es el de Palop y Sánchez. Jenny Marcela Sánchez, profesora de la Universidad Nacional y Fernando Palop, que fue como el líder, el precursor de vigilancia tecnológica. La vigilancia educativa, nosotros en el CEN hicimos un ejercicio para ver la pertinencia a los programas. Si teníamos una herramienta, bueno, siquiera me recordaste, al final se las puedo mostrar, dónde hacíamos una revisión de información para los registros calificados. Entonces, pues también creo que sí. Realmente, la vigilancia tecnológica estudia el objeto tecnológico, sin importar el objeto tecnológico, desde qué contexto, que puede ser tecnología aplicada a la industria o tecnología aplicada a la educación. ¿Qué no es vigilancia? No es profesión o predicción, que a veces también se confunde con prospectiva, no es espionaje, no son software únicamente, son herramientas. La inteligencia es una evolución de la vigilancia. Yo les doy un ejemplo en muchos escenarios y les digo, vamos a hacer un ejercicio de vigilancia. Y ese ejercicio de vigilancia está orientado a identificar temáticas. Pero cuando yo las detecto, pues yo puedo hacer algo con esa información. Toma decisiones en la inteligencia. La inteligencia es que sobre esas señales, pues genero acciones. Este es básicamente, entonces, como ese ejemplo que les decía, la vigilancia sistematiza, capta, busca, la inteligencia toma decisiones, recomendaciones. En esa ruta de vigilancia, hay un micrófono abierto. Ya, gracias. En esa ruta de vigilancia, pues hay un tema de comunicar permanentemente. Voy a pasar, son apenas 80 diapositivas y les doy el ejemplo. No me entiendes, pero voy a pasar la pida. Tipos de vigilancia. Entonces, hay vigilancias competitivas, que está orientada, a ver quién está haciendo lo mismo que yo. No sé si ustedes han ingresado alguna vez. Puede ser al ESNIES, y en el ESNIES puedo ver, no, sí, en el ESNIES puede ver quién está ofreciendo programas de formación, iguales al centro de ustedes, o qué centros lo están ofreciendo. O niveles de complementarios, hacia arriba. Profesiones, maestrías, especializaciones, maestrías, doctorados. Eso es una, una vigilancia competitiva, educativa, así, pero me sirve. Vigilancia comercial. Yo hago rastreo de clientes. Les voy a mostrar un ejemplo en una de esas herramientas gratuitas que me encantan. Para mí todo lo que sea gratis me encanta. Pero, yo puedo ver, colocar SENA, buscar, y esta vigilancia me puede mostrar, por ejemplo, cómo aparece el tema SENA. ¿Están viendo la, la plataforma? Sí, señor. Listo. Yo puedo ver cómo aparecen diferentes entidades educativas del ámbito nacional quién aparece más. Mire, por ejemplo, aparece más un ALT, SENA, en las últimas búsquedas. Hay un sentimiento más positivo para el SENA, hay un sentimiento más, hay un sentimiento negativo, y hay un sentimiento neutro, más positivo para el SENA, y más neutro para un ALT. Ah, ¿cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver, cómo nos perciben, en este caso, en redes sociales, frente a la palabra. Mira, miren esto, cuando busco SENA y UNAL, mira una de las palabras con lo que están asociando, uy, SENA cocina, qué interesante, reforma laboral, ¿Por qué? Será que estamos muy activos en la reforma. Miren los influencers que me aparecen asociados a esto, el internet está un poquito lento, estos son los influencers que están hablando de cada una de las dos entidades, pero miren este análisis demográfico que yo puedo hacer frente a los dos términos. ¿Quién está hablando? Más hombres que mujeres, hombres y mujeres, el gobierno, por edad, grupos etarios, idiomas, intereses, entonces miren que, por ejemplo, para una comida y bebida, deportes, viajes, músicos, o sea, empiezo a tener una cantidad de información y esa cantidad veamos en el mundo cómo nos están viendo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Uy, miren, qué interesante. ¿Dónde, dónde está apareciendo? En el ámbito mundial, pues, parece más un año, pero en Colombia aparece mucho más cena. O sea, esta perspectiva nos da, nos da una lectura rápida de cómo estamos frente a una temática. Entonces, la vigilancia comercial me sirve para esto. La vigilancia tecnológica es distinta. La vigilancia tecnológica, listo, ya les comparto el enlace. Dime, John, por favor, me siento mucho más cómodo. John Frederick. Un segundo. Listo. Ya les pasé la información. Ok. Entonces, cuando yo tengo esto, cuando tengo este ejercicio, pues, tengo la vigilancia ya tecnológica, que es de qué? De tecnología. O sea, ¿qué quiero entender yo en este contexto? Una tecnología. ¿Recuerden? Bueno, no existen tecnologías blandas, tecnologías duras o hard. Estas tecnologías, pues, hay algunas medulares, son las bases. Por ejemplo, un sistema de bibliotecas, pues, una tecnología base con los libros. La tecnología son las bases de datos. O sea, ¿cuáles son las tecnologías que si separan, soportan, separa el servicio? Entonces, tenemos, y la comercial, hacia proveedores y hacia clientes. Entonces, teniendo esa, digamos, ese mapa de, de, perdón, ese mapa de vigilancia, pues, ¿cómo se hace eso? Lo primero es que entraron las tecnologías, esa es la imagen anterior, y lo segundo es que hay una ruta. La primera es planear, es identificar los factores críticos de vigilancia. Ya lo vamos a ver. El segundo es hacer la busca. Tercero es analizar, organizar, tomar decisiones y comunicar esas decisiones. Esa es como la ruta de la vigilancia. Y para eso, pues, tenemos grupos, los vigías, que, por ejemplo, en muchas organizaciones, el link de arriba, Lina, es la primera página que usé porque me la acabaron de pedir. Hay grupos de observadores, hay grupos de analistas y hay grupos de decisores. En el primer elemento de la búsqueda, pues, el objetivo es, ¿cuál es el objetivo que persiguen en el centro de formación? ¿Para qué hacemos vigilancia en el centro? ¿A quién le interesa? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué elementos o temas debemos conocer o mejorar? ¿Factores críticos? ¿Qué preguntas vamos a resolver? Pero imaginémonos que a la biblioteca llega un estudiante, un emprendedor, y dice, hey, necesito saber de temas alimentarios para economía plateada, que son los mayores de 50. Entonces, ya empiezo a depurar ese proceso de búsqueda y tengo un objetivo, tengo una pregunta, nuevos productos, por ejemplo, para esto. Pues yo, pues, le ayudo a hacer la búsqueda. También ha cambiado la forma de la búsqueda. La forma de la búsqueda antes era una búsqueda muy manual, muy básica, y eso implicaba que era muy costosa y ahora empieza una búsqueda completamente automatizada, donde las inteligencias artificiales nos ayudan a hacer esas búsquedas. Sin embargo, seguir estas estructuras, definir el tema, el por qué, para qué, para quién, los descriptores, pues no deja de ser importante y las inteligencias también nos ayudan a construir eso. con eso, identifico oportunidades y con esas oportunidades, pues, logro esos resultados. El segundo componente es hacer la búsqueda. La búsqueda son ecuaciones de búsqueda y ahí entra la inteligencia artificial nuevamente para, como apoyo. Vamos a ver, yo tengo una inteligencia solo para hacer vigilancias porque la necesito mucho. Vamos a hacer una vigilancia, vamos a usar la versión simple que sería la que ustedes pueden usar para que vean que tampoco hay tanta diferencia. Entonces, lo primero es alguien que me quiera escribir un tema sobre el cual queramos hacer vigilancia que les interese y diga, uy, me interesa tal tema. Lo hacemos ya. para que vean que no es tan complejo. Ok. Listo. Entonces, voy a tomar el último porque fue el que pide uno. Entonces, le quiero, recuerden que cuando hago, cuando hago una búsqueda pues creo un prom, le digo, actúa como un experto en vigilancia tecnológica y formula una de búsqueda para dos puntos. También se lo puede decir para Google. Google también sirve. Y miren esto. Él ya me ayudó y me dijo, ve, vamos a buscar. Entonces, lo primero que hace es que me traduce a inglés. que la búsqueda de Scopus la hace allá. Lo segundo es que me ayude y me dice, los términos relacionados o los factores son tecnología y salud. Y puedo mezclarlos y él me crea una ecuación de búsqueda. Voy a copiar esta ecuación de búsqueda, voy a ingresar Scopus a la búsqueda avanzada la aplico la busco y por algún lado salte algo. Ok. Y me generó una búsqueda de un millón cero setenta y un mil documentos. Eso es demasiado porque fue muy genérico. Sin embargo, sin embargo, yo lo puedo complejizar yo lo puedo complejizar el or y el an cambian las cosas. Esto lo estoy escribiendo manual. Por eso miren que hay una una estructura no, no sé la respuesta. una estructura que me da la vigilancia y otra que yo puedo depurar. y miren la búsqueda esta va a bajar de un millón a dieciséis mil documentos y solo es un cambio de un or un son operadores bolivianos no voy a entrar. Pero mira mira lo interesante esto ya me está dando una ruta de búsqueda de búsqueda y me da unas gráficas. Esta pues yo siempre les digo que por defecto en 1965 había poquitos documentos. Entonces yo lo filtro mínimo hace diez años pongámosle dos mil diez y le damos ahora sí el comportamiento. y pues el último año apenas están acabando de sacar las publicaciones pero miren que si es un tema que ha ido cogiendo mucha fuerza especialmente el dos mil dieciocho y aquí hubo como como un bache que pasó ah puede ser eh un tema de eh el COVID entonces cambió la prioridad en la búsqueda bueno esta es una herramienta de pago lamentablemente pero hay otra cantidad de herramientas de apoyo como bibliometrics que eh le sirve a uno para para hacer la traducción el análisis de estos ejercicios eh no sé si están familiarizados con bibliometrics bueno lo voy a cargar y les voy a seguir contando entonces cuando yo vuelvo a este ejercicio del proceso de búsqueda pues lo primero es que la búsqueda como les dije que es muy bonito ya no la ayudan a hacer eh las inteligencias artificiales o sea una inteligencia artificial ya me puede ayudar uy que pasó una inteligencia artificial ya me puede ayudar ayudar a construir una una ecuación de búsqueda y me la puede ayudar a escribir para Scopus para eh web of science o para google listo cuando tengo esto pues otra vez hay varios tipos de fuentes fuentes estructuradas fuentes no estructuradas recuerden que hay tres tipos tres sí tres tipos de literatura la literatura denominada negra que es aquella literatura que no ha sido validada por pares eh como cuál el colombiano en Antioquia seman usted puede escribir cualquier cosa eh bien o mal con datos sin datos usted puede publicar luego está la literatura gris que tiene una mediana revisión que son las revistas de divulgación científica las tesis de maestría que son literatura que tiene una mediana validación que cuentan algo de conocimiento que es una estructura y está la literatura blanca que son los libros científicos libros de investigación no 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 volar sobre el pantano o sea libros de investigación no no literatura o artículos científicos esos pues son como la base de conocimiento para tomar decisiones porque recuerden que estamos analizando para dónde va el conocimiento entonces cuando ya tengo esas fuentes de búsquedas pues empiezo a hacer el proceso de búsqueda como lo hago este es un ejemplo tengo el tema biodiesel así como hicimos el tema hace un momentico de tecnología en salud es muy genérico lo de tecnología en salud nosotros podemos colocar tecnología en salud respiratorio tecnología en salud camas o sea uno cierra el tema y luego pues muy importante la validación con expertos que implica pues yo consulto a ver si lo que busque si me está dando señales correctas porque yo también con la búsqueda puedo direccionar y con eso pues lograr obtener lo que yo quiero y no es lo que yo quiero es las tecnologías y la información que tengo hasta ahí hay una búsqueda entonces búsquedas en google ustedes preguntan pero antes de eso yo hago la búsqueda perdón voy a hacer y voy a hacer voy a pasar al tema del análisis pero antes del análisis quiero que miremos espacios de búsqueda entonces tenemos búsqueda para esta pero que tal si hacemos una búsqueda en patentes entonces cual es la diferencia entre la búsqueda en Scopus y la búsqueda en el software de patentes que se llama Lens que también es gratuito voy a copiar el el link también ok Scopus es una base de datos y la búsqueda en Scopus se llama bibliométrico la bibliometría es un conjunto de técnicas y herramientas que me permiten búsquedas en vasos de datos estructurados en Lens es cienciometría la cienciometría es orientada a patentes cuál es la gran diferencia que la bibliometría yo veo para dónde va el conocimiento cómo evoluciona el conocimiento recuerden que el conocimiento es el proceso que no tiene que ser útil es básicamente el ejercicio donde yo exploro una temática encuentro señales y esas señales me sirven para saber para dónde va eso hay uso o no no importa yo puedo hacer investigaciones donde hago exploración pero no necesariamente encuentro resultados útiles y en otros son útiles cambia el tiempo por ejemplo cuando se dijo la teoría de la relatividad no era absolutamente útil era simplemente entender un fenómeno entender unas preguntas eso es conocimiento la cienciometría lo que nos ayuda es a encontrar la aplicación de ese conocimiento o sea como ese conocimiento se me está convirtiendo en patentes en tecnologías entonces miren esto es muy interesante donde yo encuentro bueno esto es de la estructura no voy a entrar a profundizar pero encuentro las patentes pero miren lo bonito lo bonito donde quien lo solicita a lo largo del tiempo como se han solicitado el estatus los países las jurisdicciones no entrará la puntualidad de de las de las familias y y en las jurisdicciones pero me parece una herramienta muy interesante como les dije también hay otras herramientas de análisis de datos voy a tomar voy a volverme acá y voy a tomar cualquier artículo voy a leerlo resulta que nosotros hacemos permanentemente análisis de esto también hay software que nos ayudan a hacer el análisis voy a por ejemplo es una herramienta gratuita ustedes le pueden colocar texto les voy a copiar también el link objetivo de todos los links les estoy colocando informativos nada más y miren lo que hizo de ese abstract pues me ayudó a identificar las temáticas cómo aparecen y el grado de redundancia dentro de un documento puedo tener un poquito o puedo tener los primeros 500 documentos términos más interesantes pues ahí revise un un era una cosa cortica pero si meto o cargo varios documentos veamos a ver si lo puedo lo puedo hacer segundo bueno yo puedo cargar algún documento no sé algo que tengo que buscarme un word acá y veamos este él analiza el documento lo carga y me da una perspectiva de la información y los términos entonces yo puedo analizar un libro varios artículos y miren cómo cómo me da y la cantidad de información es tremenda espérate les muestro esta es muy bonita a mí me encanta me encanta usar esta herramienta yo no soy casi cuali pero me gusta me parece que lo cualitativo tiene mucho poder entonces acá puedo tener herramientas del corpus del documento para visualizar y por ejemplo puedo tener un mandala de los términos más relacionados sobre ese artículo entonces con esto yo también puedo llegar a profundizar en un análisis de artículos miren que hemos visto tres herramientas se está tratando de cargar bibliometrics no me funcionó porque no lo tenía pues me pido una actualización pues no me la puedo poner a hacer también miren esto yo en chat ya en la versión paga voy a cambiar de versión ya en la versión paga yo ya le puedo decir que cargo el documento a ver si encuentro un documento un artículo científico por acá que que me sirva bueno voy a cargar cualquier documento es una solicitud de información y le puedo decir y crea un mapa mental listo entonces él también la inteligencia artificial ya es capaz de hacerme un análisis del ejercicio darme un contexto y ayudarme a analizar los resultados aquí hay un tema no sé si ya lo han visto pero las inteligencias artificiales alucinan o sea ella siempre tiene que sacar una respuesta y hay un chiste por ejemplo que tú le preguntas una inteligencia artificial dígame cuál es la mamá quién es la mamá de Bruce Willis y ella te da la mamá de Bruce Willis y luego le preguntas cuando tiene el nombre y coloquemosle María Elena quién es el hijo de María Elena tal y ella no sabe no tengo información ¿por qué? porque él siempre busca respuestas pero no necesariamente tiene los insumos suficientes para actualizarlo y por eso por ejemplo este caso yo estoy entrenando una inteligencia artificial orientada a cambio climático porque es el tema que estoy investigando en diferentes metodologías y la nutro y la trabajo bueno sigamos en eso entonces cuando yo tengo esas herramientas cuando las utilizo para analizar pues básicamente organizo diferentes tipos de gráficas por acá tenía un ejercicio que me entregaron en uno de los cursos esto fue una entrega de ayer pero se los quiero mostrar y miren como para una búsqueda ellos ya entregan un análisis están solo en los resultados pero luego con los resultados también de Scopus esto es Bibliometrics que es otra plataforma gratuita yo tengo un video que explica detalladamente y con eso pues tengo análisis y puedo decir cómo la tecnología ha evolucionado a innovación entonces son básicamente herramientas listo Sotero como gestor Mendeley a mí me encantaba Mendeley me ha generado últimamente mucho conflicto y otro entonces cuando tengo la información organizada la tabú lo puedo tomar decisiones pues básicamente ya con eso voy a inteligencia que es hacer uso de herramientas ya las herramientas se las he ido mostrando y comunico que otras herramientas existen muchísimas por ejemplo hay herramientas estadísticas como las que como las que tienen uy me saco esto como las que tienen no sé si si alguno ha trabajado con Scopus en análisis de datos Scopus pertenece a una ¿cómo se llama eso? a una casa editorial que es el Sevier y el Sevier pues tiene una herramienta muy potente que es el Shimago Lab y el Shimago Lab es muy chévere porque muestra con esas herramientas análisis estadístico de los resultados entonces en resumen como para cumplir con el ejercicio tenemos un proceso de búsqueda de planeación búsqueda análisis y toma decisiones nosotros hasta donde llegamos nosotros podemos hacer la búsqueda pues la planeación hacer la búsqueda y dar líneas en los resultados y ya pues el decisor toma decisiones lo paradójico es que y pues ya les cuento como los dolores que uno tiene uno puede entregar un muy buen informe con los mejores resultados pero no tienen no no nos parambulan los decisores entonces sufre uno un poquito pero bueno esa es parte de la dinámica de lo que es hacer vigilancia y consultoría y bueno y tomar decisiones no sé si tienen preguntas observaciones frente al ejercicio si si a la pregunta estas estas herramientas son también útiles para vigilancia competitiva depende de por ejemplo el esta herramienta un segundo la comparto nuevamente esta herramienta está enfocada a temas competitivos o sea esta herramienta es competitiva ¿por qué? porque yo puedo comparar qué tema segundo listo entonces yo tengo por ejemplo y quiero analizar dos dos temas el tequila y el aguardiente lo quiero revisar en Colombia listo miren este es el perfil y puedo comparar ron viejo de caldas y ron aging antioquia o sea esta es gratuita y tengo dos herramientas y miren 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 el tequila el tequila le gusta más a las mujeres que a los hombres a los hombres le gusta más el aguardiente o sea esto es un ejercicio competitivo muy interesante a ver no sé veamos en Antioquia en Colombia quienes más hablan de tequila que aguardiente redes sociales miren esta zona es más consumidora ah y qué tal si le metemos ron nada más por el ejercicio me pidieron como algo competitivo miren la perspectiva de ron devolvámonos y veamos según estas orientaciones que tienen entonces a la pregunta si me sirve para ejercicios competitivos si es el enfoque que tú les des por marcas todo y son abiertas estos son gratuitas esta es Talboker Scopus no Lens si y Boyan son herramientas gratuitas son herramientas que tú puedes descargar o que puedes usar sin ningún problema y obvio la versión gratuita te permite hacer una cantidad de cosas que superan muchísimo lo que uno puede hacer normalmente la otra cosa es comprar en grupos este tipo de herramientas sirve y pues es economía de escala alguna otra duda son a ver veo estas herramientas son útiles para procesos de investigación ciberseguridad la pregunta sería ¿qué quiero saber? quiero violentar yo con inteligencia artificial puedo generar código para violentar procesos de ciberseguridad o para entender o para diseñar entonces sí sí me parece pero esto me da es para ver hacia dónde va la información sí son confiables las bases de datos estructuradas son confiables porque son literatura blanca distinto a la literatura gris y negra que no tiene tanta supervisión una patente es un documento técnico científico que ofrece información por eso se llama literatura blanca que está avalado por expertos y estas herramientas nos dan insumos para leer temáticas tendencias y son confiables en la información que hay ¿qué ventajas nos dan estas herramientas en la vigilancia tecnológica? son la vigilancia tecnológica o sea como les dije hace 20 años yo hice mi primer ejercicio vale un platal ahora vale mucho menos entonces acercó la vigilancia a lo cotidiano todos podemos usarla no tienes que ser experto en una temática ni en programación para usarla te ayudan a interpretar y te dan señales hay que usarlas de manera adecuada como la historia del clavo y del martillo pues si usted tiene un martillo y quiere clavar un tornillo pues no es funcional o sea no todo sirve para todo hay que usarlo de manera clara con un fin y para eso es el proceso de planeación listo no hay más preguntas bueno no entonces les agradezco mucho o sea la verdad es es un espacio muy bonito la oportunidad que se tiene en el SENA de usar estas herramientas creo que el sistema de vigilancia en perspectiva es un sistema en maduración tenemos muchos retos como país entonces pues a la orden sí coloque el correo entonces estaré atento a tratar de responder en lo que en lo que les pueda ayudar tengo varios videos explicando esto en YouTube entonces también pues no hay no hay problema bueno que tengan un feliz resto de día Luisa ¿cierras o solo me desconecto? muchas gracias van a ser vamos el de YouTube ya se los comparto pues son videos académicos o sea son videos académicos si 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 les da sueño pues me disculpen pero es una herramienta voy a compartir si un video que no tiene el enlace abierto que es el uso de una herramienta que se llama bibliometrics que ayuda muchísimo es un curso para doctorado pero pues les aplica para ustedes y es gratuito es en R y súper sencilla ahora un abrazo y muchas gracias gracias profe a ti por acompañarnos en este rato aprendimos mucho estábamos contentos con tu compañía les dejé en el chat el enlace de asistencia para que por favor no olviden firmar con el 90% de asistencia a las sesiones se certifican en este EDT entonces que tengan un buen día y hasta luego muchas gracias profe muy amable muchas gracias profe muy amable que Dios lo bendiga gracias hola buen día gracias 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 Gracias.